Y como vas a jugar un juego llamado Bonitalia, donde hay conejos que se andan matando, le damos a play, a jugar, ahora sí, no más extraño que hablan en inglés y hablan, y hay carteles en español, el conejo leí. ¡Está muy la chucha! Aquí puso un locuro. ¿Ahí? Bueno. Acá están las torres. Chicos, mataron a alguien. Bueno. Este es un niño que dijo, bueno, perdió su peluche. Vamos a buscarle. Dice que está en el bosque su peluche. No puede ir el celular. A ver. Ay, no sé usarle el celular. Bueno. Bueno, ahora mismo estoy jugando en celular, no en computadora, porque mi cumpleaños es 4 de marzo y necesito muchos días porque falta un mes para 4 de marzo. Y bueno. Ay. Por eso no lo estoy haciendo en computadora. Hasta que sea 4 de marzo voy a conseguir mi computadora. ¿A dónde se metió? ¿A dónde se metió? Acá va. Ayuda. Ayuda. Y necesitamos una escalera. Please. Hate. Bueno, no lo leo mejor. Bueno, chicos. Aquí necesita su zanahoria para el cartel hasta que me quiera matar y tengo que llegar al barco. Bueno, o sea, mejor dicho, el barco leador ahí necesita la zanahoria gigante que está en el bosque. Acá está. Hola, buenas. Acá se lo damos. Se lo... Ay. Se puso feliz. Ahora... Necesito los padres del chico que están en el bosque. Hola, le regalé el saludo y el cual quiere poner las zanahoyas ahí. Hola. Necesito cinco... Necesito cinco zanahorias. Están acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, me falta uno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Y cinco! ¡Cinco, cinco! ¡Ay! Ahí se lo damos. ¡Ay! Mejor me voy. No era que había otro cartel. No era que había un cartel del cual dijo que agregara tres carteles. Acá, este necesita anteojos. Por favor, por favor. Otro, cuatro, 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 cuatro. Otros mil días. Ah! Bueno, lo dejamos así. ahí vamos ya estamos cerca es acá un cuchillo mejor me voy no, la cara, la cara, la cara lo hago desde acá no, no, no no bueno, tú puedes tú puedes soportarte el tremendo susto que te mandará ¡súbete! ¡pare, me sacó el aire! ¡está tremendo! bueno, ya lo hice feliz ahora ¿cuál falta? yo jugué antes y llegué al barco volador a ver, tengo uno, dos, tres y cuatro todavía son muy pocos please help me house tiene humo en su casa bueno, acá atrás me acuerdo que había un conejo y acá decía que traducían al español esa ayuda que ya todos lo saben no aparece en celular solo aparece en las computadoras en PC, en netbook bueno yo quiero una netbook porque son más fáciles de mover el latón callate mamá no, es que estoy haciendo un video para mis seguidores no chicos a ver no, no, como como acá, tres carteles esta necesita tres carteles Nadie me compra. ¡Oh! Hola, tú estás aquí para ayudarme. Por favor, ayuda. Necesito tres pósters en todo el río. Bueno. Es que acá había un conejo. Es normal que haya un conejo acá abajo porque los conejos siempre se esconden en pozos. Este me da el coso, la moneda. Bueno. ¡Uh! Ahí ya no puedo. ¡Uh! ¿Me sentió? No puedo leer todo eso en inglés. Please take me if you fainted weathering can. Weathering es legadera. A ver, estaba por acá ya. Bueno. ¿Qué apareció en los carteles? ¡Ay, no! ¡Ese me da un código! ¡Ese me da un código en un videollamado! Pero no lo voy a llamar porque por ahí es el número de la muerte. ¡Uh! ¡Ese me necesita escaleras! No, él me daba el código. A ver, you go to the needle. Bueno, necesita unas escaleras, chicos. Bueno, un asiento por... Bueno, acá ya creo que llego a los dos. Bueno, acá está la legadera. A ver, está acá en este árbol. ¡Acá está! Ahora se lo doy. Anteriormente me lo pasé y perdí dos veces. Toma tu legadera. Ahí. Ahí ya la estoy legadando. No lo sé hablar. Bueno. Ahora vayamos. Bueno, acá... De verdad cambió a por el diablo. Bueno. ahora necesito ahora falta éste tiene humo en la casa creo, bueno ahí está el botón del humo y me tiro no, no, mataron a... ¿cómo? no, 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 acá mataron a alguien ¿será que fue el bicho de acá? no, no sé y No, 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 no. No, 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 no. Necesito un pastel de zanahoria porque creo que tiene un cumpleaños. Bueno, ¿adónde está la tienda? Uy. Bueno, yo creo que ya tengo la moneda. ¿No era que acá había un barco? Un barco. Un barco a volar. Un barco a volar. Un barco a volar. Ahí me va a darle el pastel de zanahoria. Ya me la dio. Bueno, está muy bien hecho el mapa. Bueno, ¿dónde está? Yo no sé por qué te pongo la cámara si no pasó nada ahí. Y el último cartel. Ya terminé, señor. Muchas gracias. Bueno, está muy bien. Muy bien. No, de verdad, tenía sangre en los ojos y un cuchillo en la mano. Bueno, voy a ir por el cual sigue. A ver, ¿es este? No, este tampoco. ¿Cuál sigue? Voy a ver el carácter. A ver. Me falta... ¡Jaek! ¡Jaek! ¿A dónde está Jaek? ¡Ah, cierto! El pegado en... 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 En la pared. ¿A dónde se metieron las escaleras? Este... Creo que está acá atrás. Sí, lo sabía. Bueno. Aquí estás. Jaek. Conejito. ¿Por favor, carne? ¿De verdad dijo, por favor, carne? Bueno. Ya van a morir todos. Ya van a morir todos. Ya comienza el ruido incómodo. El ruido incómodo. Ahí parece que escribió cualquier cosa. Ahora sí. Tú serás mi comida, creo que dijo. Le voy a bajar el ruido incómodo. Le voy a bajar el volumen. Porque la tienda está justo donde está el barco. No, me quedé sin salida. No. 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 Le voy a perder. No. Voy a perder, voy a perder. Voy a perder. 3, 2, 1. y perdido no mames esta bien dificil el juego chicos yo no se emplea conseguido que me dio me dio una recompensa sangrienta creo anteriormente habia ganado creo que me dio una recompensa de que me dio